Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica lluvias ligeras y fuertes ráfagas de viento para los próximos días en el territorio nacional. Mantenemos siempre la presencia del Frente Frío Nº 28 en los bordes del Golfo de México, como al mismo tiempo mantenemos otro Frente Frío desplazándose de la costa oeste hacia Estados Unidos con una corriente de chorro polar. Mientras que siempre Centroamérica mantiene un sistema anticiclón que está afectando desde la Florida, Cuba, Península de Yucatán y partes del territorio nacional y se generan siempre las corrientes de bajo nivel, o sea fuertes ráfagas de viento que tendremos de aquí hasta el fin de semana. El comportamiento tanto este viernes como el día sábado y día domingo, mantenemos el Frente Frío cerca del Golfo de México hacia la Península de Yucatán debido a que tenemos este sistema anticiclón en la parte del Pacífico Oeste. Para el día lunes mantenemos siempre este sistema anticiclón en el Pacífico Oeste como el acercamiento del otro Frente Frío Nº 29, mientras que tanto la zona del Golfo de México y el Golfo de Honduras se mantienen despejados sin efectos de ningún sistema de Frente Frío. Para este viernes fin de semana, temperaturas mínimas al amanecer de 20 a 25, Pacífico 27,35 máximas, 16,23 mínimas para el norte, 25,30 para las máximas, Triángulo Minero hacia el sur 17,22 mínimas, máximas 23,28, Caribe de 22 a 25 mínimas, máximas de 25 a 28 grados Celsius, respectivamente. La ráfaga de viento para este fin de semana, Pacífico bastante fuerte entre 47 y 83 kilómetros por hora, región central 51 a 75, Triángulo Minero hacia el sur de 42 a 53, Caribe de 43 a 47 kilómetros por hora, respectivamente. Las condiciones de este día viernes para posibilidades de lluvias, lluvias con tormentas eléctricas posibles en el Triángulo Minero, lluvias y lluvias ligeras entre las zonas del Cuá, Huaco, Huigalpa, San Carlos, Bluefield, como también para Bilwig, El Ayote y El Tortuguero. El resto del territorio se mantiene en pocas posibilidades de precipitaciones, bastante soleado a excepción de Managua, Tipitapa y Granada que podrán tener algunas condiciones de alguna llovina y chubaco repentino. Mientras que para el día sábado continúan las lluvias con tormentas eléctricas en las zonas de Rosita hacia Guaspán y Ciuna, Murra y El Cuá, Huigalpa, Chontales, San Carlos y Laguna de Perla y Punta Gorda. El Tortuguero, algunos chubacos ligeros aislados como el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando también para las zonas de Managua, Masaya y Granada, algunos llovinas y chubacos ligeros repentinos. Para el día domingo totalmente despejado casi la mayoría del territorio nacional, exceptuando algunas lluvias ligeras y mínimas en las zonas del Triángulo Minero, El Tortuguero, El Ayote, Muey de los Bueyes, Asanuea Guinea y San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.